Música Todas las redes sociales tienen herramientas que nos permiten proteger nuestra información. Es importante reconocerlas e identificar cómo hacer los cambios para saber cuánta información estamos compartiendo y a quién se la estamos compartiendo. Recuerda acompañar a niños y niñas y adolescentes cuando están navegando en internet y utiliza los contenidos de Antic Confío para hacer un uso seguro y responsable de las TIC.